Hoy en la sesión de consejo del gobierno regional estaba el tema de lo que era la aprobación para lo que será el distrito de San Joaquín. Cuéntenos, Víctor Herrera, ¿qué pasó? ¿Cómo se hago en las tardes? Bueno, hoy día hemos concurrido nosotros los moradores y dirigentes de San Joaquín justamente para expectar que hoy día estaba programado ver en sesión de consejo el tema de San Joaquín. Entonces, una vez después de un amplio debate o diversas opiniones más que todo sobre las normas específicas para la creación del nuevo distrito de San Juan y la provincia de Ica se ha dado. Entonces, ha sido aprobado por unanimidad este gran proyecto porque era un requisito importantísimo que nosotros necesitábamos para remitirlo al Congreso de la República e incluirlo en el expediente que va a ser sometido en el Pleno del Congreso de la República para la creación de este nuevo distrito. ¿Qué quiere decir que ya no habría algún documento que falte teniendo en cuenta que primero fue la municipalidad, ahora el gobierno regional? Efectivamente, ya todos los requisitos de acuerdo a la ley 27.795, decreto supremo 019 y de acuerdo a la constitución política del Estado se ha cumplido a cabalidad y se ha presentado en todas las instancias. Este expediente ha sido evaluado en el Congreso de la República, ha sido evaluado en la presencia del Consejo de Ministros, ha sido evaluado en el gobierno regional, entonces ha cumplido con todos los requisitos. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, ahora el siguiente paso es que estamos esperando en la agenda del Congreso de la República para que lo sometan al Pleno. Una vez que ya se someta al Pleno, deben dar la ley de creación del nuevo distrito, que además es la ley definitiva, ¿no?, que va a reunir todos los requisitos sobre la creación de este nuevo distrito. Hay gran expectativa en este tema, los días, los meses están pasando, ¿cuándo se logrará el objetivo en esta...? Ya, y de acuerdo a la evaluación de todo lo actuado, a las gestiones, a las coordinaciones realizadas tanto con el gobierno regional, también con el gobierno central, en especial con el Congreso de la República, ya hay un proyecto de ley, la 13.01 del 25 de abril del año 2017, presentado por la congresista Betty Ananculi Gómez, quien realmente está liderando este gran proyecto. Y tenemos que agradecer de manera especial el trabajo que ella está desplegando, porque realmente está en juego los destinos de un pueblo que tanto necesita ascender a ser distrito. Ustedes saben perfectamente que San Joaquín tiene un crecimiento exorbitante de su población, estamos redondando más de 45.000 habitantes. Y la Municipalidad Provincial de Ica no se da abasto para atender la demanda. Ya no se da abasto justamente para atender los requerimientos y necesidades que quiere nuestra población. Entonces, en ese sentido, en buen momento, se va a crear este nuevo distrito para resolver sus propios problemas, porque tenemos diferentes tipos de problemas. En ese sentido, es muy urgente que San Joaquín haya un nuevo distrito y tenga un nuevo gobierno municipal, con gente que realmente tenga vocación e identificación de servicio, que hagan una buena gestión, priorizando obras de desarrollo en los sectores más necesitados. ¿Qué es lo que se requiere? Efectivamente, entonces yo al menos estoy bien contento hoy día, ¿no? Y esta es una gran noticia para San Joaquín, que estamos avanzando con el respeto y el amor que le tenemos al pueblo de San Joaquín, porque nosotros hemos crecido allí y realmente le debemos mucho a San Joaquín. Así es. Muy amable. Gracias. Gracias también. Todo.